A todas las autoridades regionales, locales, veníamos, no es la primera vez que estamos viniendo a toda esta zona de nuestra querida selva, Porto Inca, Porto Zúngaro, hoy día vamos a ir todavía a Tornavista, tenemos en Tornavista creo que es el centro de salud, ¿no? Ahí tenemos un centro de salud. Bueno, miren, nosotros estamos trabajando con humildad pero trabajando a paso firme, dijimos cuando llegamos al gobierno que teníamos que hacer una transformación del país, una gran transformación, hay gente que no entiende que cosa es una gran transformación, creen que una gran transformación es violencia, y no, una gran transformación es educación, salud, infraestructura, saneamiento, porque la clave en la vida de cada uno de nosotros es tener oportunidades de desarrollo. Hay gente en diferentes partes del país, particularmente en la zona de costa, que tienen oportunidades, tienen plata, tienen acceso a todos los servicios que puede brindar el Estado, y le pueden dar opciones de oportunidad a sus hijos. En cambio, hay otras familias que no viven en la costa, o no viven en zonas urbanas, viven en el campo, donde no hay todos los servicios, no hay la disponibilidad de servicios y calidad de vida. Entonces, ¿qué oportunidad le pueden dar a sus hijos? Y de repente, y si no tienen plata, peor todavía. La gran transformación que hemos querido hacer en el país es producir oportunidades, oportunidades para que uno pueda tomar una decisión y ser mejor que sus padres, que sus abuelos, mejorar en la vida. Y para esto nos hemos metido a fondo en lo que es el trabajo que debe beneficiar a los de abajo. A los 30 millones de peruanos, sí, pero empezando por los de abajo. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Por eso, he venido innumerables veces a la selva. Y vengo a Huánuco, porque dentro de Huánuco, Puerto Inca es una de las provincias más extensas, más grandes, pero más despobladas, porque el Estado no se fijó venir por acá y entonces la gente se va, porque la gente tiene derecho a buscar calidad de vida. Sobre todo los jóvenes, porque los de edad avanzada ya están amarrados a la tierra, están anclados, de eso no se van a ir. ¿Por qué harían en otro lugar? ¿Empezar de nuevo una vida? Ya no se puede. Hay que continuar nomás. Pero nuestras criaturas, nuestros hijos, ellos sí pueden empezar una vida. Es un libro en blanco. Y eso es lo que hemos querido hacer construyendo oportunidad aquí en Puerto Inca. Solamente hablemos de dos carreteras. La carretera que va de Rancho Panado y que termina aquí en Puerto Inca. Esa carretera son más de 300 millones de soles. Y ya hemos puesto la primera piedra empanada. Vieran la cara de la gente. ¿Cómo le dicen? Pañacos, creo que le dicen, ¿no? De los pañacos. Vean la cara de la gente. Nunca se había hecho eso. Ahora van a tener una carretera que permite unir Huánuco Sierra con Huánuco Selva. Y esta carretera, llamada marginal, pero que ustedes la han visto, como estaba destruida. Le vamos a poner el asfalto definitivo. Que va a permitir conectar varias regiones del país desde Selva Central de Chanchamayo, Villarrica, Villarrica, San Juan de Cacazú, Puerto Bermúdez, Ciudad Constitución, Ciudad Constitución, Puerto Zúngaro. Y de ahí nos vamos hasta Bonn Humboldt. Que lo hemos convertido en distrito, porque ni siquiera era distrito. ¿Qué nos permite esto? Ahorrar más de 200 kilómetros de carretera para la población de esta zona que quiera bajar a Lima o de Lima subir a estas zonas. Sin necesidad de meterse por otras zonas. Esto es una oportunidad que estamos creando. ¿Resuelve la vida? ¿Asegura el futuro de Puerto Inca y de todas las poblaciones amazónicas que se encuentran en esta zona? En gran parte sí. Pero no totalmente, porque eso dependerá de cada uno de ustedes, cómo aprovecha la carretera. Cuando hacemos, cuando vamos a poner la primera piedra, ¿no? O es inaugurar. Inaugurar el puesto de salud en Tornavista, un puesto de salud de 7 millones de soles. Eso tampoco lo tenían en Tornavista. Es generar oportunidad que no necesite la gente. En Tornavista irse a Pucalpa, etcétera. Cuando puede resolver su problema en Tornavista. En Puerto Inca lo mismo. Y estamos colocando colegios, escuelas de calidad. Faltan escuelas, faltan escuelas. Pero en 5 años no he podido resolver, honestamente les digo, todos los problemas. Porque cada día se generan más problemas. Hoy día entregamos la primera piedra a esta carretera. Pero esto va a generar un reto. Porque de la primera piedra a la segunda hay un gran esfuerzo por hacer. Y a la tercera y hasta llegar a la última piedra. Porque muchas veces problemas se generan acá localmente. Si yo sé que la carretera va a pasar por mi chacra, por mi terreno, entonces me quiero poner precios abusivos a la expropiación. Quiero beneficiarse egoístamente. Y retraso la carretera. Ese ya no es un problema de este gobierno. Es un problema que tenemos que resolverlo en comunidad. Es por esto que muchas veces las obras demoran. Esta primera piedra que involucra un monto de inversión de mil millones de soles. Porque son estos tres tramos, ustedes no saben, no saben la batalla que hemos tenido que dar para conseguir este financiamiento de mil millones para esta región olvidada del país. Porque todos, sin excepción, todos los gobernadores regionales, todos los alcaldes, están pidiendo plata. Todos quieren plata. Y la plata no alcanza para cubrir todo. Por eso se hace un presupuesto. Porque hay más demanda que oferta de riqueza, de fondos. Es como en su casa. Ustedes tienen que hacer un presupuesto para poder priorizar en qué van a priorizar. Y hay cosas que tendrán que esperar. Así también hemos hecho una prioridad en este presupuesto. Y hemos atendido a toda esta zona, particularmente Puerto Inca. Porque creemos que ya esperaron lo suficiente. Y más que lo suficiente, ya esperaron demasiado. Es por esto que cuando vemos... ...yo se vaya de Puerto Inca. Jamás debe irse. El Estado de repente no vino por acá. O vino con muy pocas cositas. Ahora les estamos dando lo que jamás les han dado. Por eso es que Deisi decía que el siguiente gobierno y los siguientes tienen que continuar este esfuerzo. En beneficio a la selva. En beneficio a Huánuco. Que esto no se quede en un gobierno. Porque a veces pasa que un alcalde o un gobernador regional o un presidente de la República no quiere continuar la obra que dejó el saliente. Por simplemente egoísmo. Porque creen que... Parte de las actividades que cumple el presidente de la República, Ollanta Humala, se da ya inicio a la obra de rehabilitación y mejoramiento de la carretera Puerto Bermúdez-San Alejandro. El tramo de Ciudad Constitución-Puerto-Zúngaro. Una obra que demandó una inversión total, increíble, también beneficiará a muchos habitantes, más de 170 mil. De que si no lo inauguramos nosotros, no lo hacemos, no. Que lo inaugure el siguiente gobierno. Y si quiere el siguiente gobierno, jamonearse colocando la placa, que ponga la placa si le da la gana. Eso es lo de menos, porque esto se ha hecho con plata del pueblo. Y por lo tanto es del pueblo. Entonces, nosotros creemos que estas cosas tienen que continuar. Decíamos que una inversión de más de 340 millones de soles beneficiará a más de 170 mil habitantes en el tramo Ciudad Constitución-Puerto-Zúngaro. Con una longitud de más de 54 kilómetros y se reduce un tiempo de viaje en este tramo a 20 minutos. Lo que había ya precisado el presidente de la República. Vista, porque antes era de un carril de ida a uno de vuelta. Por lo tanto, nadie se puede quejar que este gobierno ha discriminado a alguna región. Lo que pasa es que a las regiones que más necesitan, les estamos dando más. Este gobierno está dejando una política social. Antes de este gobierno no había pensión 65. No había beca 18. No había Jalihuarma. No había Cunamás. No había el Fondo de Inclusión Social Energético, que es 16 soles por cada balón de gas. No había el FONI, el Fondo Nacional de Inclusión Económica, para los pueblos de frontera y las zonas de emergencia, para desarrollarlos. Es decir, estamos dejando una política social que tiene que continuar. Antes de este gobierno, la educación era un gasto. Hoy día es una inversión y es una necesidad. Porque hoy día tenemos que decir con todas las letras claras, la clave para el desarrollo en el Perú es la educación. Hemos apostado siempre a la explotación de recursos naturales. Eso nos ha dado cierto margen de desarrollo. Pero no nos puede asegurar el futuro. El futuro se va a asegurar con la educación. Y por eso este gobierno ha construido una política educativa que nunca se ha invertido tanto en la historia de la República. Lo mismo en la política de infraestructura. Con este tipo de carreteras estamos creando desarrollo y estamos activando mercados internos. Lo mismo la política de salud, construyendo hospitales, construyendo centros de salud, construyendo programas de salud, como Más Salud, que ha llegado a Huánuco, con especialistas. Y lo mismo la política de diversificación productiva, trayendo los centros de innovación tecnológicos. Esas políticas, por ejemplo, tienen que continuar. Y si los candidatos al gobierno están de acuerdo en que van a continuar estas políticas, pues también podemos apoyarlos con nuestros ministros para que continúen las políticas. Porque lo bueno tiene que continuarse. Y es así como vamos a asegurar que estas carreteras, esta política educativa, esta política de infraestructura continúen. Somos un gobierno generoso. Somos un gobierno que está pensando en el país. En esta región hicimos un consejo de ministros descentralizados en el cual decidimos invertir más de 2.100 millones de soles. Hoy día, con el puente que estamos construyendo en el Pachitea, en Puerto Inca, con el asfaltado definitivo de esta carretera, hemos superado con holgura más de 4.000 millones de soles para esta región de Huánuco. Nos hemos superado más del doble de lo que inicialmente nos comprometimos. Si esto no es un cambio, si esto no es una transformación, carajo, dígame entonces qué cosa es. Muchas gracias, querida Huánuco y querida Puerto Inca.